... Continuamos en Calafate Magazine TV, hoy vinimos al Centro Cultural para visitar lo que es la primer Expo Maquetas Arquitectónicas 2014. ¿Qué organiza la gente de la Escuela Industrial Número 9? Estamos con algunos de los chicos de sexto, de quinto año que estuvieron trabajando muchísimo y como ven en las imágenes, unos trabajos espectaculares. Tomás y Mariana, Mariana y Tomás, arrancamos por las damas, ¿le parece? Felicitaciones, nos encontramos con trabajos muy lindos. Cuéntenos un poquito cómo surgió esta idea y qué es lo que están mostrando acá. Bueno, gracias. Más que nada queríamos, armamos la Expo para mostrar lo que venimos haciendo durante el año, para empezar a mostrar los proyectos antes de la gran Expo que se viene ahora el 28. Para mostrar que no solamente, no es que la técnica es solamente el taller con mameluco, es también un poco de tablero, de ponerte a dibujar, o con tablero, con la computadora, con autocad. Y reflejar un poco de la hoja a un 3D, porque es así. Un 3D real, digamos. Real, sí. Bueno, realmente está muy lindo acá y también hay mucho diseño y mucha creatividad. Eso también lo trabajan, Tomás, ¿no? Sí, porque en realidad vamos siguiendo el proceso a medida que pasan los años. En cuarto es el primer año de diseño, entonces son casas un poquitito más esquematizadas, más cuadradas, digamos, como para ir aprendiendo a armar el general de una casa. Y después ya en quinto y en sexto, a medida que vamos avanzando, nos van dando proyectos con cada vez más metros cuadrados y cada vez más libertad de diseño. Digamos, vamos practicando a medida, por ejemplo, empezamos con las casas cuadradas y después terminamos con casas tratando de imitar a algunos arquitectos famosos o cosas así. Como los proyectos que podemos ver hoy acá. Vamos a ver algunos en particular, como el de Mariana, que está acá, que nos va a contar un poquito de qué se trata este proyecto que vos venís desarrollando. ¿Hace cuánto? Este fue el segundo proyecto grupal. Este era mío y de una compañera. Es un complejo de departamentos que, bueno, tenés en el centro lo que es recepción y después se va dividiendo ese espejado. Y son cuatro departamentos, dos en planta baja y dos en planta alta. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer? Y estuvimos las vacaciones de invierno haciéndolo. Sí, sí, sí. ¿Ya te dieron la nota? Sí, sí. ¿Está bien? Sí, sí, el proyecto está aprobado. Sí, así que bueno. También un poquito este, que es un edificio de vivienda multifamiliar. Lo dice el rótulo y nos lo va a explicar un poquito más, Tomás. Bueno, este fue uno de los últimos proyectos que estuvimos haciendo en sexto. Que consiste, está implantado en el centro de la ciudad, en frente de la EGB 9. Y consiste, es un edificio de departamentos. Nosotros lo apuntamos a la alta gama, a espacios cómodos y con mucho servicio. Por ende, el edificio consta con una planta baja con todos los servicios, con un estar, con una recepción. En la parte de atrás tiene gimnasio, lavadero comunitario y un zoom para que pueda utilizar la gente cuando necesite espacio. ¿Cuántos pisos tiene? Tiene planta baja de cuatro pisos, que es la máxima incumbencia del maestro mayor de obra. Aunque en realidad en Calafate estas cosas no se pueden construir, por el código urbanístico y por cuestiones sísmicas. Pero, digamos, nos liberaron en ese sentido para poder utilizar la mayor incumbencia del título. ¿Conforme con lo que fue la expo? Sí, re bien. Un montón de gente vino que la verdad nos impresionó la cantidad de gente que vino, que estuvo mirando, nos estuvieron felicitando. Muchos manifestaron que la verdad que les encantaba nuestro proyecto, que estaban muy buenos. Así que, la verdad que muy contentos con todo. Bueno, se van a seguir mostrando estos trabajos porque hoy termina esta expo, le contamos a la gente, pero después la idea es mostrarlo en la expo de la escuela, la expo industrial y después también por ahí sacarlos de Calafate. Sí, por ejemplo, hablando de salir de Calafate, estuvimos en sexto y quinto participando en un concurso nacional que organizaba el Ministerio de Vivienda y Urbanismo como parte del expandirse además de la escuela. Y después, bueno, esto se va a mostrar, esto ya con los planos y con mucho más trabajo en la expo. Y bueno, en lo posible, tratar de mostrar, venderlos en otro lado, trabajar para alguna institución que lo requiera, siempre va a ser bienvenido. Recién charlábamos con la profe, estaba orgullosa de todos los alumnos. Felicitaciones de nuestra parte y se ganaron el aplauso de todos los compañeros. Felicitaciones. 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 Gracias.